Lo que vimos en los últimos dos martes es que el establishment, cuando venía muy bien Bernie Sanders, se abroqueló atrás de la candidatura de Joe Biden, diciendo que es el único que le puede ganar a Trump. Y un poco con ese argumento y con muchos dólares y sectores poderosos, el propio Mike Bloomberg la semana pasada se bajó para apoyar a Joe Biden, lograron dar vuelta a esta elección y hoy claramente es el candidato para ser el que representa al Partido Demócrata. La campaña de Bernie Sanders fue, hablemos de la creciente desigualdad, hablemos del problema del medio ambiente, hablemos del problema de las minorías, hablemos del acceso universal a un sistema de salud público, a un sistema educativo público. Joe Biden en esos puntos apenas plantea una serie de parches que no van a modificar el status quo. Es el candidato, como dice Bernie Sanders, de los billonarios que son los que apoyan su campaña. Es decir, si vamos a hacer una guerra entre multimillonarios, yo creo que tiene todas las de ganar. Donald Trump, que ya es el presidente, que tiene una base de apoyo muy consolidada. Y las elecciones no son obligatorias. O sea, lo que va a ocurrir es que muchísimos de los millones de jóvenes que se entusiasmaron con un nuevo movimiento que era la candidatura de Sanders, no se inscriban y no vayan a votar a las elecciones. Hay un proceso de transición hegemónica. Hay una discusión sobre si vamos a un mundo, digamos, con una nueva bipolaridad china-Estados Unidos. Desde hace dos años, desde marzo del 2018, tenemos una guerra comercial entre Estados Unidos y China, que es solo el emergente de una disputa hegemónica a nivel global, que es la que estamos viendo en todo el mundo. Eso genera muchísima incertidumbre, emergencia de líderes como Trump y una sensación de que estamos viendo cuál va a ser el nuevo orden global. Los niveles de asimetría entre la Argentina, Europa, Estados Unidos o China son tan grandes que si vos negociás en forma bilateral, tenés todas las de perder. En cambio, si vos negociás a través de la CELAC, por ejemplo ahora, cómo establecemos mecanismos para reestructurar las deudas, Argentina está en un problema de casi entrar en una sensación de pagos en las próximas semanas, bueno, tenés mucho más poder que si lo haces individualmente. Me parece que una política exterior antitética con la que teníamos con el gobierno de Macri tiene que ver con fortalecer la región, fortalecer los mecanismos para negociar con las potencias, no digo de igual a igual, pero con menores niveles de asimetría.